A través de la aprobación de una serie de mociones para modificar el destino de varias partidas, los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminaron afirmativamente el quinto presupuesto extraordinario que se tramitaba bajo el expediente 22.206. Una de las modificaciones aprobadas al presupuesto es para agregar 1.297 millones de colones para completar los recursos que se requieren para finalizar el año del Fondo de Becas de Postsecundaria. El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, resaltó que de esta forma se complementan los recursos para terminar de financiar las becas de al menos 4.000 estudiantes, que tras el cierre de FONAVE del Ministerio de Educación se han visto perjudicadas. Y por eso esta moción es muy importante porque agrega 1.297 millones de colones que son necesarios para cumplir la proyección del otorgamiento de estas becas y cerrar el año. Hay que recordar que no se trata solo de pagar las becas de aquí a diciembre de este año, sino que también hay estudiantes becados de universidades públicas y universidades privadas que no han recibido durante varios meses el pago de su beca a pesar de haber cumplido con todos los requisitos. Y esto se debe al desfase que se dio en el momento en que se traslada el programa que administraba FONAVE, se cierra FONAVE y se traslada al Ministerio de Educación Pública. Otra de las mociones aprobadas deja en suspenso más de 16.000 millones de colones incluidos en el presupuesto dirigidos al fideicomiso con el Banco Nacional para concluir obras en siete centros educativos cuyos recursos inicialmente estaban contemplados dentro de un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo. La diputada Ana Lucía Delgado justificó su voto a dicha moción ante la falta de información. Esta moción va presentada en la línea de que pueda ser sacado del dictamen de este presupuesto hasta que se tenga la información clara que permita constatar no solamente la devolución de los gastos no elegibles, sino también los montos para la eventual finalización de las siete obras que se mantienen todavía pendientes en torno, reitero, a este fideicomiso que tiene bastantes cuestionamientos y que se mantiene abierta la investigación en la Comisión de Infraestructura. De los recursos contemplados en el presupuesto, 77.000 millones de colones corresponden a nuevos ingresos, de los cuales el 80% se financian con deuda y el resto con recursos de superávit de varias instituciones. Alrededor del 76% de los nuevos recursos se asignan al Ministerio de Educación para atender deudas con la caja y al Ministerio de Trabajo, cuyos recursos serán para el programa Empleate. Además, el proyecto contempla el traslado de partidas por más de 1.700 millones de colones para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. ¡Gracias!